Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video de mi canal, hoy les traigo información de María Dorosina, ella es modelo, embajadora de la marca C Influanzar. Nació en Taganrok, Rusia, el 29 de enero del año 1996. Su signo del zodíaco es acuario. Actualmente tiene 27 años de edad. Antes de la fama uno de sus primeros trabajos fue trabajando en un supermercado, pero se mudó a Florida cuando era adolescente, donde se comenzó a preparar como modelo. La modelo de acondicionamiento físico más popularmente conocida por su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.2 millones de dedicados seguidores. Ha sido patrocinada por los suplementos de Fitness Threads. En la descripción de este video dejaré su Instagram, y si puedo encontrar alguna red social más la estaré dejando en mi blog que también estará en la descripción. Esta hermosa rusa mide 1 metro con 71 centímetros y pesa 57 kilos. Y sus medidas corporales son 91 centímetros de gustos, de cintura 63 centímetros, y de cadera 89 centímetros. Recuerden que el Instagram de esta diosa se lo dejo en la descripción, para que puedan seguir disfrutando de su belleza. Bueno, amigos, así llegamos al final de nuestro video. Espero que les haya gustado. Pero antes de despedirme, no quería dejar de pedirles un buen like, suscríbanse y dejen un comentario, ya que eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Besos.